Hey, 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 hey Hola a todos, es D.J.P. en Netflix, mi primer RPG de leyenda de las 7 estrellas Así es En el episodio anterior Este Conseguimos, bueno, primero Averiguamos que Este es el casino de Great Guy Ok, el gran tipo Muy mal traducido, el cual El cual lo hicimos en Buster Tower como le dije hace tiempo Y conseguimos Una carta brillante Que en verdad, esta carta, o sea, esta carta O tarjeta, porque la verdad Prefiero decirle tarjeta, porque carta Está mal dicho Pero en fin, esta tarjeta brillante, o Bright Cards, como dice, tarjeta Miembro para el casino de Great Guy, así es Es la que nos va a permitir el acceso Y en el episodio anterior, bueno, nos quedamos Aquí afuera, ya justo para Entrar y ver el gran casino De Great Guy, así que entramos Y le decimos a este puto portero Diviértete Sí, ya que tenemos la La carta, ya pues con la tarjeta Podemos entrar, y bueno Bueno, este es Great Guy El Great Guy El hermano de Knife Guy El Knife Guy fue el que nos dio la tarjeta Brillante En la de la visión anterior Bueno, supuestamente también Tiene que estar muerto este huevón, ¿no? Pero no sé qué hace vivo la radio No sé Hola Mario Este es mi casino Disfrútalo mucho Wow huevón, que buena gente Huevón Porque, bueno, yo en la vida real Si un amigo me pega O me hace daño Con saltos en mi cabeza Y tiene un casino No, no me invitaría No, no me invitaría Supongo, ¿no? Y bueno, a este huevón Le hemos pateado Hemos pateado el trasero Y nos invita a su casino Nos muestra todo Nos trata bien O sea, WTF Ok, ok Estás amable hoy día Espero que sea Por siempre No solo por hoy día Muy bien Me dejo de huevadas Y aquí Eh, bueno Bienvenido al gran casino Jugarás al Traga monedas ¿Quieres explicación? ¿Cómo chau? Voy a tener explicación Por un traga monedas Wow Dios mío Tomaré tus 10 monedas Diviértete mucho Está bien que le veas La cara de huevón a Mario Pero no está bien Ok El traga monedas Es como el jueguito De Vin Valley Que son tres cositas Y obligatoriamente Tenemos que sacar las mismas Porque si no No vamos a ganar nada Lo que ganamos Que recuerde bien Es una Frog coin, creo A ver, vamos a ver Ah, las mierpoles Sí, salió la cara del baúl Como le dije Si hacen todo mal Eh, sale el baúl Pero bueno Aquí ni cada uno Vamos a pelear en su casino ¿No? Contra un baúl Otro voy a dar Ok Está 10 monedas Genial Ni siquiera me fijé En el pre... Ay, qué muchachos Madre Otro juego, señor No, no, ya Me estás haciendo gastar la plata La verdad no me acuerdo Muy bien que era Así que voy a hacerlo Hasta que me salga Para enseñarles Que nos daban Porque ahora no me acuerdo Muy bien, muchachos Sí Este, bueno No les expliqué Porque bueno Ya salió una Frog coin del baúl Sí, nos dan solamente Una frog coin Pero bueno Sí, es una buena manera De ganar frog coins Pero les recomiendo Que mejor Si quieren ganar Más frog coins Perdón Vayan a Al forest maze Y salten sobre Wiggler 10 veces Y así ganamos frog coins Más rápido Y sin perder plata ¿No? Encima ganamos monedas Pequeñas amarillas Ok Aquí este Dealer Chucha El dealer Estos así están bien Nadie El chavo está trucido Si el dealer está en inglés Ay, qué pendejo Bienvenido al blackjack Hola ¿Jugará conmigo, señor? Ok Este Primero Les voy a decir, muchachos Que Yo no sé mucho de cartas Y Ni en un juego Sé de cartas La verdad No sé qué es el blackjack Pero Lo poco que he entendido Lo que he jugado Que he jugado tanto Este juego Y he entrado aquí Es A ver Vamos a dejar que nos explique Ok Hasta yo no he dicho Explicación hasta Wadown En blackjack El que esté Este más cerca de 21 puntos Sin pasarse Gana Ok, sí Primero tiraré dos cartas Luego sacaremos Cuántas cartas Queremos ¿Cuántas qué? Luego sacaremos Cuántas cartas Queremos sacar Guau Que llena Cuando terminemos de sacar Ah, sí Hay que sacar Mostraremos nuestra mano Y el que tenga más puntos Gana Pero si Pero si tu mano Es mayor a 21 Sin importar cuántos puntos Tenga Tú pierdas Qué chula Mi mano es un billete Para que valga plata Si pasas 21 Pierdes Si yo paso 21 Tú ganas Para jugar Necesitas una moneda rana Sí Una moneda rana Tengo que darle Si ganas Tendrás Una moneda rana Si pierdes O empata Me la quedo Sí, o sea Ganamos solamente Una moneda rana O sea, es estupido Prefiero jugar Perder 10 monedas Con el Con el La huevada esa De Ay, no sé El baúl Para sacar objetos Que perdían Una moneda rana En fin ¿Qué opinas? ¿Quieres jugar? Ok, solamente para mostrarles Muchachos, ya saben Te tiraré dos cartas Ok Primera carta Primera carta Ok Tienes un Porque el 5 mejor no lo sacaron a mi escritorio en la computadora Ok, tengo un 5 Segunda carta Ya A ver, vamos a ver si puedo ganar A ver si 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 quiera gano En un juego Porque nadie hará nunca gano Tienes un 1 Ah, mira, 6 Tengo un total En total tengo 6 Yo tiene una carta Ok, tienes tu carta Tiras o quedas Tu total es 6 Obviamente Ah, no, tiro pues, no Para que me den otra Tienes, ah, su madre No, no, espere Tengo 15 Exacto, muchachos Exacto, exacto, exacto Exacto, exacto, exacto Exacto, no Me quedo, no Me quedo, weón Jugaré con No, por la hueá vas a jugar Muéstrame tu mano Ok Tengo Yo No Eh, el total era El máximo era 21 ¿No era 15? Me parto de la bola, weón Voy a jugar de nuevo, weón No, voy a agarrar mi moneda O así, weón Voy a continuar, weón Pensé que el total era 15 Qué imbécil, perdón Weón Ah, su madre Si Para ver en la madrugada Es una madre, weón Ya, tengo un 10 Sí, como que ya ven Ya agarraron el truco Un poquito Yo ya lo agarré Algo me Ah, mierda Ya tengo 20 Ya creo que estamos exactos Él agarró 21 Que era lo máximo No puedo creerlo Está haciendo trampa, eh Agarró 21 Exacto No, me quedo ya Me quedo, me quedo ya Ok, ya veo Ya, ya, ya A ver Ya Tengo a ¿Cuál es el total? Me pasé ganas Una rana Ok No, ya no Ya Te gané, weón Ya estoy contento Ya Bueno, no te gané Pero te hice el pare, weón Ya ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me va a saltar en tu casino Ok, mucho va Este, ya Ahora Este, el Great Guy También tiene su juego Como el huevón Del Buster Tower Que también tiene su juego Qué lento el negocio Ey, Mario ¿Cómo no lo vas a ¿Cómo no lo vas a tener lento? Si tu casino está más escondido Que la Chucha De tu madre, weón Ey, Mario ¿Quieres jugar a Mira el otro lado? Ok Lee Y mira el otro lado Wow Qué divertido tu juego Sí, en verdad Es el juego más Tedioso y aburrido De todo Mario RPG Pero en fin Presión de izquierda o derecha Ok, sí Izquierda Sí Lado Sí, gané Antes de verlo Solamente tengo que presionar Izquierda o derecha Y Tengo que ganar 100 veces Para que nos den Un gran objeto Yo voy a jugar Con este idiota Este juego tan estúpido Y los veo cuando Ya haya ganado 99 veces más, weón Ahí nos vemos Ya, weón Esta es la última vez Que tengo que Dios mío Con aceleración Del emulador Me demoré 15 minutos ¿Pueden creerlo? Bueno, 10 minutos Por ahí, weón Dios Ok Primeramente Yo les expliqué mal Al comienzo Porque es mirar Al otro lado Y creo que al comienzo Acerté Justo Lo miré sumando Y estaba mal Es mirar Al otro lado No es lo mismo Pero en fin, ok Ay, Dios mío Estoy más cansado Más que correr 20 minutos En una caminadora O en una corredora O en un gimnasio Ok Este es ya el último Ok Vamos a ver Ahora me demoro 20 minutos Para que me salga Ya, ya está Lado Ok Oh, no caíste No caíste en esta Perdí esta vez Perdiste por 100 Ava, weón Qué malo eres, eh Bien, Mario Esto es por ganar tanto Sí, me está cayendo muy bien Este payasito great guy Que de la nada Se convirtió en bueno Seguro eso fue el psicólogo, ¿no? Y le cambiaron un poquito La mente No los pensamientos Que está bien un pendejo Tiene cara de maleante Pero en fin Recibes Recibéis Huevo estrella Ok Este Sí Eh Nos han dado lo mismo Que nos dio el de Buster Towers Su hermano Musgos podridos Mungos con hongos Que la tanta aguada Pero Antes Perdón Nos dieron este Primero nos dieron Un jarabe No Una esencia roja La cual aquí La puse, obviamente También nos dieron Un jarabe real Una esencia roja Un jarabe real Y ¿Qué más, weón? No Nada más, ¿no? Esencia roja Escarabe real Y bueno Hongos, ¿no? Hongos nada más Recuperación de 30 HP Pero en fin No, ya está Ok Piensas que eres tan bueno Pero no Ok, ok, ok No voy a decir ni pincho, weón Ok Este... Este... Primero voy a eliminar Verde Y van a ver Vamos a ver ahorita Lo que hace en batalla Ok Es algo bien recomendable La verdad Pero no sé Porque 100 veces Eso va a sumar Entonces Los veo Donde Nos quedamos En verdad Ok, ya Porque ya no voy a regresar Ahí lo veo Por favor Oh yeah Fucking yeah Bitch Whoa Waah La concha de su madre, weón Fuck Hell Shit Yeah Una estrella gigante Apareció y mató a todos Así es muchachos No es un... Truco No es ninguna clase de truco del juego Es la nueva El nuevo especial de malo Así es Aleluya Aleluya El que estaba esperando hace tiempo Bueno Sí Subí de nivel A todos Y lo subí a nivel 18 Y Mario y Malo Han ganado Atacos especiales nuevos Bueno Este Allí no le vamos a poner Ataque, weón Ok A Bowser Bueno Y le puse a todos ataque Solamente a Malo Le puse ataque Y defensa mágica Ok Este sí Ganamos con Malo Ya pueden ver Que es la lluvia de Estrellas Star Rain en inglés La cual tenemos que Es como un super salto de Mario Pero solamente lo máximo Es 16 veces Así es Yo pensé antes que era infinito Pero no Son los 16 veces Así que Bueno Yo quería que sean 100 Pero en fin Es un chingona Me encanta su diseño Del ataque No será muy fuerte Dice que Es un poco fuerte Pero me encanta el diseño O sea Es lo máximo Por eso me encanta Malo Por ese ataque Por ese ataque Más que nada Siempre me ha gustado Bastante Y bueno Mario aprendió El Ultra Flama El cual Es igual Así La originalidad Es igual que el Ultra Salto Pero ataca a todos También Pero con fuego Ok Es igual que el Ultra Salto Y Gino No aprendió Nada Chao 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 Eh Bowser Aprendió algo Me parece Déjenme ver Por favor Rápido Y la princesa Quiero ver si aprendieron Algo La verdad No estoy seguro Perdón 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 No estoy atento No estoy atento Soy una madre Aplasta Ah sí Aprendió otro Este pendejo A explicar Los ataques De Bowser Es un cáncer Hacer esa huevada En serio Ok Eso Ya Vamos a pelear Con un nuevo equipo Para que ya Creo que ya se han aburrido Siempre del mismo equipo Pero en fin Tengo que explicar Bastantes cosas Aquí en esta batalla Primero vamos a explicar De una vez Eh El Ultra Flama Es lo mismo Más o menos Chicos Es una flama Ataca a todos Nada más Así de simple De ahí la voy a explicar Es muy fácil Mira Me he quedado Miren Me he quedado Con un hongo malo Qué daño Ok Huevo estrella Lo que nos dio Great Guy Ok Sí Es bien estúpido Lo que va a pasar Pero bueno Es el juego No soy yo Bailan tres estrellas Tres enemigos nuestros Sale un pajarito De no sé qué Y cien de daño Cada uno Ok Sí No es la gran huevada Pero no es la gran cosa Pero en fin Explicar Ay Dios Déjame explicar Pecunch Vale Willy Wisp Contra la princesa Le quita nueve Otro Willy Wisp Contra Mario Y le quita uno Así es Le quito Ok Sí Ya mira Si Bowser Miren Si Bowser no se mata A estos Lo voy a descartar A Bowser No solamente de mi equipo Sino fuera del juego Aplástalo Bowser Bowser Crash En inglés En inglés Este huevón Es de Mario World Pero sale gigante Y los aplasta Bowser se mató Los tres No estoy soñando Despiértenme Muy bien Muy bien Ok Ya subieron el ataque Y la princesa gana Bomba psich Bomba psíquica Psich Psichic bomb En inglés Y le vamos a poner ataque Como siempre Ya se me acaba el tiempo Muchachos Quiero explicar rápido Este Ok Quiero explicar Lo que nos falta Los ataques que nos faltan Lo ahorita Ahorita mismo lo voy a hacer Ahorita mismo lo voy a hacer Chocate conchito Ya muy bien Este Ya Este es Oye que Ay conchito Vale Ah y los veo en una ronda Ok Muy bien Rápido Muchachos La bomba psíquica El único ataque El único El único ataque Es la princesa especial Tengo que apretar Y Rápidamente Si Son un montón de bombas Como spritz bombs Y toda la mierda Ok Si Es el único ataque especial Que puede tener la princesa Y la verdad Me gusta bastante Ah si esta es una arma De Bowser No les explique De que pendejo Es una Como vieron Es una cadena Y al apretar A Saca sus Sus Trinches O como se pueden llamar No Es bien chévere Es bien chingona Pero No va a pasar nada Ok Entonces nos vemos En el siguiente episodio Muchachos Ya se me acabo este Me voy despidiendo Y les digo Que ya todos Acabaron su especial Ya nadie va a ganar Más especial Y ya no hay muchos Trucos y además Ya Estamos libres Por fin Los dejo libres Muchachos Así que nos vemos En el siguiente episodio Los quiero un gustante Cuídense Bye Bye Espero que les haya gustado